Bueno, vamos a empezar haciendo la parte principal de la canción. Lo que vamos a estar haciendo, al menos la primera parte, es lo siguiente. Vamos a estar haciendo eso. Lo que vamos a hacer es empezar en la cuarta cuerda a hacer 7, 9 y 10. Voy a ir un poquito rápido porque es una canción un poco larga. Si yo lo hago demasiado lento, vamos a estar dos horas haciendo el tutorial. Así que no es lo que quiero, no es que sea tan extenso. Así que voy a ir un poquito rápido. Si no, pueden retroceder. Hacemos en la cuarta cuerda 7, 9 y 10. Después hacemos 7 de la tercera cuerda. Y después vamos al octavo traste de la tercera cuerda. Y hacemos ese movimiento 8. Hacemos un hammer on al 9. Y tocamos en el 8 de la segunda cuerda. Después vamos a la tercera cuerda. Seguimos al tercer cuerda y hacemos 5, hammer on al 7. Y después hacemos ese movimiento. Tocamos 5 de la cuarta cuerda. Tocamos en el 4 de la tercera. Hacemos un hammer on al 7. Hammer on al séptimo traste de la tercera cuerda. Y después vamos a la segunda cuerda, al sexto traste. Y hacemos ese movimiento. Sexto, hammer on al 7. O pueden entonces hacer sexto, slide al 7. Y después es muy sutil. Hay como un pequeño movimiento. Que hace Santana, se escucha muy por de fondo. Hace eso. Supongo que lo hace con los dedos. Lo que hace es en el séptimo traste de la segunda cuerda. Tocan el séptimo. Hacen un hammer on al 8. Y un pull off de vuelta al 7. Y después tocan el noveno de la cuarta cuerda. Se escucha muy oculto ahí en la canción original. Después lo que vamos a hacer es el mismo movimiento. Exactamente el mismo movimiento. Después de nuevo lo mismo. Y volvemos a repetir lo mismo. Hasta ahí son dos veces de lo mismo. Después lo que hacemos es... Vamos a hacer ese movimiento. Lo que hacemos es... Tocamos en el séptimo traste. O podemos hacer... Podemos hacer eso. Tocamos en el quinto de la primera cuerda. ¿Sí? Hacemos un hammer on al séptimo traste. Y después... Y después hacemos ese movimiento. Volvemos a tocar en el 5 de la primera. Hammer on al 7. Pull off de vuelta al 5. Después tocamos en el octavo traste de la segunda cuerda. Y lo que hacemos es como un pull off al traste número 5 de la segunda cuerda. Lo peor que vamos a hacer es un unison bend. Vamos a hacer... Vamos a hacer ese movimiento. Vamos al décimo... Perdón, al octavo traste de la segunda cuerda. Y al quinto de la primera. Tocamos las dos al mismo tiempo. Y lo que tenemos que hacer es un bend en la segunda cuerda. Y la primera queda en esa posición. Queda en el 5. Lo único que hacemos es el bend en el octavo traste. Después hacemos el mismo movimiento en el décimo de la segunda cuerda. Y en el séptimo de la primera cuerda. Vamos de nuevo. Volvemos a repetir casi el mismo movimiento. Como un poquito más rápido. Hammer on al 7. Y después un hammer on y pull off de vuelta al 7. De vuelta del 5 al 7 y del 7 al 5. Casi lo mismo que hicimos antes. Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Vamos al 8. Y hacemos un pull off al 5. Y el próximo movimiento. Vamos a hacer eso. Ustedes pueden elegir qué pueden hacer. Hay dos formas de hacerlo. Pueden tocar en el 8. Ir al 10. Y después ir al 5 y tocar dos veces. Y la segunda vez que tocan. Hacer un hammer on al 7. Pull off al 5. Y terminan en el 7 de la tercera cuerda. Vamos de nuevo más lento. Esa es una forma de hacerlo. De la otra es. Pueden hacer eso. Pueden tocar en el 8. Hacer un bend como par y al 10. Y cuando hacen el release. Tienen que ir al 5. Y después terminarlo de la misma forma que terminamos antes. Hacer un hammer on al 7. Pull off de vuelta al 5. Y terminamos en el 7 de la tercera. El siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Tocamos 5 de la segunda cuerda. 7 de la tercera. Después vamos al 5 de la 5 de la tercera. Y hacemos un slide del 5 al 4. Después del 4. Volvemos a hacer un slide al 5. Y apenas terminamos de hacer el slide del 4 al 5. Hacemos un hammer on al 7 de la tercera cuerda. Todo pasa en la tercera cuerda. Después tocamos en el 5 de la segunda cuerda. Y después en el 7 de la cuarta cuerda. Próximo movimiento. Vamos a hacer eso. Tocamos en el 4 de la tercera cuerda. Séptimo de la tercera cuerda. Y después lo que hacemos es ir a la segunda cuerda. Tocamos en el 4. Y apenas tocamos. Hacemos un slide al 5. Y apenas terminamos de hacer el slide al 5. Hacemos un hammer on al 7. Vamos de nuevo. Y para finalizar. Tocamos en el 7 de la tercera cuerda. Y el siguiente movimiento. Hacemos ese movimiento. Vamos a la primera cuerda. Tocamos en el 5. Hacemos un hammer on al 7. Y después volvemos a tocar en el 5. Hacemos un hammer on al 7. Hacemos el último pull off al 5. Y volvemos a tocar en el 5 de la primera cuerda. Ese es el movimiento. Después tocamos en el octavo de la segunda cuerda. Y volvemos a tocar en el octavo de la segunda cuerda. Y hacemos un pull off al 5. Volvemos a tocar en el 8. Y hacemos el mismo unison band que hicimos antes. En el 8 de la segunda cuerda. Y en el 5 de la primera. Vamos a uno más lento. Vamos a uno a toda esta sección mucho más lento. Y seguimos con la siguiente. Hacemos una vuelta más de esto. Vamos a la siguiente sección. Una vez más. La siguiente parte. Y después vamos a la siguiente sección. Bueno, siguiente parte. Empezamos igual. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Es la misma, casi lo mismo. La única diferencia es que la canción original Santana empieza como... Empieza tocando esa sección. Un poquito más lento. Lo toca un poco más lento. Seguimos con lo mismo que vimos antes. Ustedes pueden elegir eso. Hay como una parte diferente. Lo que hacemos es... Hacemos eso. Tocamos en el 7 de la segunda cuerda. Jamerón al 7. Y hacemos un pull off. Perdón, el 7 jamerón al 8. Y pull off de vuelta al 7. Y apenas terminamos de hacer eso. Tocamos en el 7 de la tercera. 9 de la cuarta. Y 9 de la tercera. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Y acá hay como otra guitarra que empieza, que hace lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es... Tocamos en el... Hacemos como una barra en el traste número 12 de la primera, segunda y tercera. Y tocamos, regeamos desde la tercera hasta la primera. Después de hacer eso, vamos al 15 de la segunda. Y hacemos un bend. Tocamos en el 12 de la primera. ¿Sí? Y hacemos ese movimiento. Tocamos en el 12. Tocamos en el 14. Y después volvemos a tocar en el 14. Hacemos un bend. Un release. Y un pull off al 12. Todo en la tercera cuerda. Y después tocamos en el 14 de la cuarta cuerda. Después seguimos de la misma forma que hicimos antes. Es exactamente igual. Hasta ahí es igual. Volvemos a repetir también lo mismo de la sección anterior. Hasta ahí es igual. Volvemos también a hacer lo mismo de la sección anterior. Y acá hay una pequeña diferencia. Hacemos... Vamos a hacer eso. Después de que terminamos en el séptimo, como que tenemos que hacer 7, 8, 9. Tenemos que hacer eso. De 7, como que arrastramos al 8. Y del 8, arrastramos al 9. Hacemos un slide al 9. Después tocamos en el séptimo de la tercera cuerda. Volvemos al noveno de la cuarta cuerda. Y después vamos a la tercera cuerda, 8. Y hacemos como un slide al 9. Y después tocamos 7 de la tercera, 9 de la cuarta, 7 de la cuarta. Vamos uno más lento. Y después terminamos de la misma forma en la que terminamos la sección anterior. Y vendría a venir la siguiente parte. Bueno, la siguiente parte vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar haciendo eso. Vamos al traste número 8 de la segunda cuerda. Tocamos 3 veces. Vamos al décimo de la segunda. Y tocamos en el séptimo de la primera. Después de tocar en el séptimo de la primera, hacemos el mismo unison bend que hicimos antes. Una posición diferente. Esta vez tocamos en el diez de la segunda cuerda. Y en el séptimo de la primera. Tocamos las dos al mismo tiempo. Hacemos un bend de la segunda. Y después hacemos eso. Es el mismo unison bend. Nada más que lo hacemos en el noveno de la tercera. Y en el séptimo de la segunda. Vamos de nuevo. Después lo que hacemos es... Vamos a hacer eso. Tocamos en el cinco de la... Vamos al cinco de la primera cuerda. Hacemos cinco. Hammer on al siete. Y después volvemos a hacer lo mismo que hicimos hasta ahora todas las veces. Cinco. Hammer on al siete. Y pull off de vuelta al cinco. Tocamos en el ocho de la segunda. Y en el séptimo de la segunda. Y después para finalizar. Hacemos el séptimo de la segunda. Ocho de la segunda. Y cinco de la primera. Después hacemos dos vueltas de lo mismo. Volvemos a hacer... Y hacemos el mismo movimiento. La única diferencia es que la segunda vez que lo hacemos es cuando hacemos el segundo unison bend. Lo que tenemos que hacer es como hacer un release. Y volvemos a finalizarlo de la misma forma que finalizamos la parte anterior. Y hacemos esa parte. Es exactamente lo mismo. Prácticamente es el mismo arreglo dos veces. Una vuelta más. Y hacemos el release. Y ahora vendría a empezar la siguiente sección que es la parte más movida. Bueno, vamos con la siguiente sección. Vamos a ver eso ahora. Lo que hacemos es ir al tercer traste de la segunda cuerda. Tocamos tres veces. Y la tercera vez. La tercera vez. Hacemos un hammer on al traste número cinco. Tocamos dos veces. Y la tercera. Hammer on al cinco. Tocamos en el tercero de la primera cuerda. Cinco de la primera cuerda. Y arrastramos al séptimo de la primera cuerda. Volvemos a repetir lo mismo. Tres veces. Y la tercera vez. Hammer on al cinco. Tercero de la primera. Y cinco de la primera. Y vamos a hacer eso. Tocamos en el tercero de la segunda cuerda. Hacemos un hammer on al quinto traste. Tercero. Hammer on al cinco. Pull off de vuelta al tres. Y apenas terminamos. Como que arrastramos al quinto traste. Y volvemos al tercero. Ese es el movimiento. Perdón. Volvemos a repetir el mismo movimiento con el que empezamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Hacemos lo mismo que hicimos la primera vuelta. Nada más que no le agregamos el. ¿Sí? Le tocamos tres veces. La tercera. Hammer on al cinco. Tres de la primera. Cinco de la primera cuerda. Y después. Hacemos eso. Tercero de la segunda. Hammer on al cinco. Pull off al tres. Es lo mismo que hicimos antes. Y para continuar. Tenemos que tocar en el tercero de la segunda cuerda. Bueno. Lo siguiente que vamos a ver es. Vamos a ver eso. Lo que hacemos es. Vamos al octavo de la primera cuerda. Y arrastramos después de que hacemos una vez en el tercero. Así que terminamos el líquido anterior que vimos recién. Ocho. Arrastramos al diez de toda la primera cuerda. Y tocamos varias veces en el décimo de la primera cuerda. Y lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a hacer eso. Tocamos ocho de la primera. Séptimo de la primera. Y lo que hacemos es ese movimiento. Tocamos cinco de la primera. Hacemos un hammer on al siete. Y un pull off de vuelta al cinco. O si no solamente pueden hacer siete pull off al cinco. Pueden hacer eso. Pueden hacer eso también. Después de hacer el pull off al cinco. Ustedes pueden elegir. Hacemos ocho. Siete de la segunda. Ocho de la segunda. Siete de la segunda. De vuelta al ocho. Y vamos a hacer eso. Cinco de la primera. Séptimo de la primera. Y después lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer ese movimiento. Tocamos en el tercero de la primera. Vamos al tercero de la segunda. Y hacemos ese movimiento. Tocamos tres de la segunda. Arrastramos al quinto. Y volvemos al tercero. Y después lo que tenemos que hacer es tocar. Hacemos una sola vez en el quinto traste. De la segunda cuerda. Y el siguiente movimiento. Hacemos eso. Vamos a la tercera cuerda. Perdón. Al tercer traste de la segunda cuerda. Lo que tenemos que hacer es tocar una vez. Hacemos un bend como para ir al cinco. Y tenemos que soltar la cuerda. Hacemos un pull off a la cuerda suelta. Hacemos el bend. El release. Y el pull off a la cuerda suelta. Y por lo que hacemos es ir a la segunda cuerda. Perdón. La tercera cuerda. Segundo traste. Y hacemos un bend como para ir al cuarto. Apenas hacemos el bend como para ir al cuatro. Tocamos segunda cuerda suelta. Primer cuerda suelta. Y por lo que tenemos que hacer es tocar el tercer traste de la segunda cuerda. Y hacer un bend y un release a la cuerda suelta. Y hacer un bend y un release a la cuerda suelta. Debería ser más o menos así. Y el siguiente movimiento. Hacemos eso. Casi lo mismo que hicimos antes. Segundo traste. Hacemos un bend como para ir al cuarto traste. Hacemos el release. Soltamos a la cuerda suelta. Todo esto es en la tercera. Y finalizamos en el segundo de la cuarta cuerda. Si medio lento no tiene mucho sentido. Y después vendría a venir la siguiente parte. Bueno, el siguiente movimiento es después de lo que hicimos antes. Después de que terminamos en la segunda cuerda. En el segundo traste de la cuarta cuerda. Lo que tenemos que hacer es. Hacer movimiento. Vamos al séptimo de la primera cuerda. Y es como que arrastramos al diez. Y hacemos ese movimiento. Vamos al diez. Tocamos una vez. Y después lo que tenemos que hacer es como que tocar en el diez de la primera cuerda. Hacer un pull off al séptimo. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Do diez. Pull off al séptimo. Y después finalizamos tocando dos veces en el diez. ¿Sí? De la primera cuerda. Vamos de nuevo. Se vendría a hacer movimiento. Y después finalizamos de la misma forma que hicimos antes con el link anterior. Es exactamente igual. ¿Sí? Así que no voy a explicar porque ya lo hicimos. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en el quince de la segunda cuerda. Tocamos varias veces. Y para cambiar. Hacemos ese movimiento. Hacemos eso. Vamos al catorce de la tercera cuerda. Tocamos una vez. Hacemos un bend. Un release. Y un pull off al doce. Después tocamos catorce de la cuarta cuerda. Doce de la tercera cuerda. Y para finalizar vamos al catorce de nuevo de la tercera. Y hacemos un bend y le damos un poquito de vibrato. Después lo que tenemos que hacer es... Vamos a hacer algo parecido a eso. Después de lo que hicimos antes, tocamos en el quince de la segunda cuerda. Es muy cortito. Tocamos una sola vez. Y después lo que tenemos que hacer es... Vamos a hacer eso. Tocamos en el doce de la segunda cuerda. Vamos al quince de la segunda cuerda. Y lo que tenemos que hacer es un pre-bend. Hacemos un pre-bend. Como del quince para ir al diecisiete. Y lo que tenemos que hacer es cuando estamos haciendo el bend. Sin que suene. Por eso es un pre-bend. Tocamos. Y hacemos el release. ¿Sí? Hacemos el pull-off al siete. Después de que hacemos el release. Volvemos a tocar en el quince de la segunda. Doce de la primera. Y ahora volvemos a ir al quince de la segunda. Hacemos un bend como pre-bend al diecisiete. Y hacemos el release. Vamos a un nuevo todo más lento. Quince una vez. Doce, quince. Pre-bend. Hacemos el release. Pull-off. Quince de la segunda. Doce. Quince bend. Y release. Una vez más. Un poquito más rápido para que tenga sentido. Después de que hacemos el release. El bend en el quince. Y el release. Hacemos pull-off al doce. Ya que estábamos en el quince. Quince pull-off al doce. Y volvemos a ir al quince. Y tocamos tres veces. Y el siguiente movimiento. Hacemos eso. Vamos al catorce de la tercera cuerda. Hacemos un bend como pre-bend al diecisiete. ¿Sí? Y ahora fíjense que cuando yo hago el bend. No se escucha el release. ¿Sí? No hacemos el release. Matamos el release con esta nota. ¿Sí? Con esta mano, perdón. Matamos el release. Y después lo que tenemos que hacer es el mismo movimiento catorce. Bend. Como pre-bend al diecisiete. Hacemos el release. Y un pull-off al doce. Y un pull-off al doce. ¿Sí? Bend. Release. Pull-off al doce. Catorce de la cuarta cuerda. Doce de la tercera. Y volvemos a ir al catorce de la tercera. Y hacemos un bend. Vamos de nuevo malento. Y vamos a hacer un bend. Bueno, después de seguido de la parte que acabamos de ver. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacer eso. Lo que tenemos que hacer es, después de que hicimos un bend en el catorce. Volvemos a hacer prácticamente lo mismo. Catorce en la tercera cuerda. Hacemos un bend. Y cuando estamos en la parte más alta del bend. Volvemos a tocar. ¿Sí? En el catorce de la tercera cuerda. Tocamos de nuevo. Y hacemos el release. Y después lo que tenemos que hacer es tocar de nuevo en el catorce. Hacer un pull-off al doce. Y lo que tenemos que hacer ahora es catorce de la tercera cuerda. Hacemos un bend como pre-bend al dieciséis. Y hacemos una barra en la segunda cuerda y la primera cuerda. Y tocamos doce de la segunda. Doce de la primera. Tocamos quince de la segunda. Hacemos un pull-off al doce. Y ahora lo que hacemos es catorce. Bend. Release. Y pull-off al doce. Vamos de nuevo más lento. Vamos de la parte anterior. Vamos de nuevo más lento. Una vez más. Perdón. Siguiente parte. Hacemos eso. Vamos al quince de la primera cuerda. Hacemos un bend. Tocamos una vez. Hacemos un bend. Hacemos el release. Y un pull-off al traste número doce. ¿Sí? Hacer el movimiento. Bend. Release. Pull-off al doce. Repetimos el mismo movimiento en la segunda cuerda. Quince. Bend. Release. Pull-off al doce. Y ahora hacemos lo mismo en el catorce. Bend. Release. Pull-off al doce. Pero esta vez finalizamos con catorce de la cuarta cuerda. Vamos de nuevo más lento. Una vez más. Bueno. Siguiente movimiento. Hacemos eso. Vamos a la primera cuerda. Tocamos doce de la primera. Después hacemos dos veces en el catorce. Dos veces en el quince. Vamos al diecisiete. Dos veces. Volvemos del diecisiete. Volvemos al quince. Tocamos dos veces en el catorce. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar una vez en el doce de la primera. Y la segunda vez. Tocamos. Hacemos un pull-off al diez. Y después del diez. Pull-off al doce de vuelta al doce. Siguiente movimiento. Hacemos ese movimiento. Tocamos en el doce de la segunda cuerda. Una sola vez. Y después lo que tenemos que hacer es tocar trece. Hacemos un pull-off al doce. Doce pull-off al diez. Después vamos al doce. Tocamos en el doce. Pull-off al diez. Y después del diez slide al ocho. Tocamos en el doce de la segunda cuerda. Y después lo que hacemos es... Vamos a hacer eso. Tocamos... Bueno, ya que estábamos en el ocho de la segunda cuerda. Tocamos en el diez de la segunda. Hacemos un pull-off al ocho. Y ocho slide al siete. Y después lo que hacemos es... Hacemos eso. Como que tocamos en el cinco de la segunda cuerda. Y lo que tenemos que hacer es ir al séptimo de la tercera. Hacer un bend. Y darle un poquito de vibrato cuando estamos en la parte más alta. Volvemos a tocar de nuevo en el cinco. Hacemos el bend. Volvemos a tocar en el cinco. Hacemos el bend. Release. Y pull-off al cinco. Vamos de nuevo más lento para que tenga un poco de sentido. Cinco por primera vez. Bend. Cinco. Bend. Cinco. Bend. Release. Y pull-off. Vamos de nuevo porque me equivoqué me parece. Una vez más. Bueno, la siguiente sección después de... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es... Vamos al quince de la segunda cuerda. Hacemos un bend. Tocamos en el doce. Y hay como un silencio. ¿Sí? Hay como un silencio. Fíjense que cuando hice el bend. Fíjense que cuando hice el bend, le doy un poquito de vibrato. ¿Sí? Dejamos un espacio. Y después lo que hacemos es... Vamos al catorce de la tercera cuerda. Hacemos un bend. Tocamos en el doce de la segunda. Después volvemos a ir al quince de la segunda. Hacemos un bend. Tocamos en el doce de la primera. Vamos a ver más lento. Y el siguiente movimiento. Hacemos eso. Tocamos en el catorce de la tercera cuerda. Hacemos un bend. Un release. Y un pull off al doce de la tercera. Y ahora lo que vamos a hacer es el mismo movimiento. Bend. Catorce. Bend. En el bend de la tercera cuerda. Hacemos el release. Pull off al doce. Tocamos en el catorce de la cuarta cuerda. Doce de la tercera. Y finalizamos tocando en el catorce de la tercera. Haciendo un bend. Vamos a ir más lento. Mismo movimiento. Catorce. Doce. Y catorce. Bend. Como para ir al dieciséis. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Vamos al diecisiete de la primera cuerda. Como que hacemos un bend. Para ir al diecinueve. Y después lo que tenemos que hacer es como otro bend. Y hacer el release. ¿Sí? Del quince al diecinueve. Del diecisiete. Y de vuelta al quince. ¿Sí? Y hacemos el release. Y hacemos ese movimiento. Tocamos cada quince de la primer cuerda. Y volvemos al diecisiete de la primera. Y tocamos en el diecisiete de la segunda. Y después lo que tenemos que hacer es que hacemos un pull off al catorce. Y después lo que tenemos que hacer es que hacemos un hammer on al catorce. Y después voy desde el catorce. Y después lo que tenemos que hacer es que hacemos un pull off al doce. Y hacemos un slide al diez. Después tocamos en el doce de la primera cuerda. Y hacemos un pull off al diez. Después de hacer eso, hacemos eso. Tocamos ocho de la primera, siete de la primera y cinco de la primera. Después de hacer eso tocamos en el ocho de la segunda cuerda. Y después tenemos que tocar la primera y la segunda cuerda al mismo tiempo. Las dos juntas en el traste número cinco. Y el siguiente movimiento. Hacemos eso. Es medio raro. Tocamos en el cinco de la primera cuerda. Tocamos una vez. Y hacemos un pull off a la cuerda de vuelta. Cuerda suelta. Y después lo que tenemos que hacer es tocar siete de la segunda cuerda. Hacemos un hammer on al ocho. Volvemos al cinco de la primera. Tocamos una vez. Hacemos un hammer on al siete. Pull off de vuelta al cinco. Perdón. Y ahora lo que tenemos que hacer es. Hacemos eso. Vamos al ocho de la segunda cuerda. Tocamos en el ocho. Hacemos un pull off al siete. Y después siete pull off al cinco. Siguiente movimiento. Vamos al siete de la tercera cuerda. Hacemos un bend. Tocamos en el cinco de la primera. Y en el cinco de la segunda. Cinco de la segunda. Cinco de la primera. Bueno. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Después de que hacemos ese movimiento. Tocamos en el diez. Y como que hacemos un slide al doce. Y ahora lo que vamos a hacer es siempre hacer un slide todo en la primera cuerda. ¿Sí? Siempre en la primera cuerda. Tocamos doce. Hacemos un slide al diez. Tocamos diez. Hacemos un slide al ocho. Tocamos ocho. Hacemos un slide al siete. Tocamos siete. Hacemos un slide al cinco. Tocamos cinco. Hacemos un slide al tres. Tres. Slide al dos. Y ahora lo que hacemos es tocar en el dos. Y hacer un pull off a la cuerda suelta. Perdón. Dos más. Después para seguir. Tocamos en el tres de la segunda cuerda. Hacemos un pull off a la primera cuerda. ¿Sí? Tercer traste de la segunda. Pull off al primer traste. Volvemos a tocar en el primero de la segunda cuerda. Hacemos un pull off a la cuerda suelta. Tocamos la segunda cuerda suelta. Tocamos segundo traste de la tercera. Y tocamos en la tercera cuerda suelta. Y dejamos que suene. Voy a ir más rápido para que tenga más sentido. Y cuando suene. Hacemos. Hacemos ese movimiento. Lo que tenemos que hacer es. Cuando está sonando la tercera cuerda. Tocamos tercero de la primera. Quinto de la primera. Séptimo de la primera. ¿Sí? Y ya cuando ya tocamos en el séptimo de la primera. Ya estamos como que haciendo un slide al décimo de la primera cuerda. ¿Sí? Y cuando hacemos el slide de la primera cuerda. Ya estamos preparados para tocar en el sexto de la primera. Y hacer un slide al siete. Tocamos seis. Y el slide al siete. Después. Tocamos cinco de la primera. Siete de la primera. Y vamos al tercer traste de la segunda cuerda. Y hacemos un slide al cinco. Y ahora lo que tenemos que hacer es. Hacemos ese movimiento. Tercero. Slide al cinco. Y volvemos al tres. Y ahora vamos a repetir el mismo movimiento siempre. Como que tocamos en el tercero de la, y siempre es el mismo movimiento. Tercero de la segunda cuerda. Hacemos el hammer on al cinco. Cinco pull off al tres. Y el tres pull off a la cuerda suelta. Y vamos a repetir siempre el mismo movimiento varias veces. Por un tiempo. Es el mismo movimiento. Y cuando terminamos la última vez. Hacemos ese movimiento. Hacemos un slide al doce de la primera cuerda. Siguiente movimiento. Hacemos eso. Vamos al traste número veintidós. Tocamos dos veces. Después vamos al veintiuno. Tocamos dos veces. Vamos al veinte. Tocamos dos veces. Y vamos al diecinueve. Tocamos dos veces. Y la última vez. Como que hacemos un slide. Slide. Bueno. La siguiente sección. Vamos a hacer eso. Vamos a tocar dos veces en la primera parte. Vamos a hacer eso. Dos veces en el traste número diecisiete de la primera cuerda. Después uno en el quince. Uno en el catorce. Y uno en el doce. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar en el quince de la segunda cuerda. Y cuando tocamos, hacemos un bend, un release y un pull off al traste número doce. Y después lo que tenemos que hacer es tocar en el catorce de la tercera cuerda. Hacemos un bend, como por ahí al diecisiete. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacer una barra en el traste número doce de la segunda cuerda de la primera. Tocamos doce de la segunda, doce de la primera. Y ahora lo que tenemos que hacer es quince pull off al doce. Y es el mismo movimiento. Seguimos a hacer ese movimiento varias veces. Seguimos a hacer el movimiento bend, doce, doce, quince pull off al doce. Volvemos a repetir ese movimiento después de la primera vez que lo hicimos. Catorce, bend, doce de la segunda, doce de la primera, quince de la segunda y pull off al doce. Y ahora lo que tenemos que hacer es como que cortamos ahí y empezamos a tocar lo mismo pero más rápido. Hacemos catorce, bend, doce de la segunda. No vamos al doce de la primera. Tocamos quince de la segunda. Pull off al doce. Y ahora lo que hacemos es de nuevo la misma que hicimos antes. Catorce de la tercera, bend, doce de la segunda, doce de la primera, quince, pull off al doce. Y lo que hacemos es ahora catorce, bend, release y pull off al doce. Vamos de nuevo más lento porque es un poco confuso. Eso vendría a ser así mucho más lento. Lento no tiene sentido, si escuchas la canción original no tiene sentido. Es como que las dos primeras vueltas es más rápido y cuando empieza a hacer que no toca la primera cuerda, empieza a tocar todo mucho más rápido. Déjeme mostrarle. Después de que hace el bend, release y el pull off, hace eso. Hace ese movimiento. Vamos al quince de la primera, hacemos un bend, hacemos el release, tocamos el doce de la primera, doce de la segunda. Tocamos el quince de la segunda. Y hacemos eso, perdón. Hacemos el catorce de la tercera cuerda, hacemos un bend, release y pull off al doce de la tercera. Vamos de nuevo más lento. Bueno, la siguiente sección. Vamos a hacer eso. Vamos al quince de la primera cuerda. Catorce y doce en toda la primera cuerda. Quince, catorce, doce. Y hacemos ese movimiento. Tocamos el quince de la segunda cuerda una vez. Hacemos un pull off al doce. Volvemos a tocar en el quince de la segunda cuerda. Y arrastramos. Después vamos al doce de la primera. Tocamos una sola vez. Y hacemos ese movimiento. Tocamos en el catorce de la tercera cuerda. Hacemos un release. Perdón, un bend. Un release. Tocamos en el doce de la tercera cuerda. Catorce de la cuarta. Y doce de nuevo de la tercera. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Tocamos en el décimo de la segunda cuerda. Después vamos al séptimo de la primera cuerda. Hacemos un hammerón al ocho. Después tocamos en el diez de la segunda cuerda. Siete de la primera. Ocho de la segunda. Diez de la segunda. Siete de la primera. Y volvemos a tocar en el ocho de la segunda. Y diez de la segunda. Vamos a hacer eso. Tocamos en el cinco de la primera. Cinco de la segunda. Y después que tocamos cinco primero de la segunda. Tocamos en la primer cuerda suelta. Tocamos en el cinco de la segunda cuerda. Y después volvemos a tocar en el cinco de la segunda cuerda. Hacemos un bend y un release. Vamos de nuevo más lento. Y para finalizar tocamos la primer cuerda suelta. Perdón. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Vamos a tocar en el doce de la primera cuerda. ¿Sí? Podemos hacer eso. Tocar doce. Perdón. Doce y diez. O pueden tocar en el doce y hacer un pull off al diez. Después tocamos doce. Y volvemos a tocar en el doce. Y hacemos un hammer on al catorce. Todo en la primera cuerda. Y después volvemos a tocar en el doce. Y hacemos hammer on al catorce. Y pull off al doce. Y tocamos en el quince de la segunda. Tocamos doce de la segunda. Quince de la segunda. Y ahora lo que hacemos. Hacemos ese movimiento. Volvemos a tocar en el quince de la segunda. Hacemos un bend. Un release. Y volvemos a hacer un bend. ¿Sí? Bend. Release. Y bend. Vamos de nuevo más lento. Doce y quince. Y hacemos bend, release y bend. Volvemos a lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Tocamos doce. Hacemos hammer on al catorce. Y después doce. Hammer on y pull off al doce. Volvemos a tocar en el quince. Y para finalizar. Hacemos ese movimiento. Tocamos doce de la segunda cuerda. Quince de la segunda. Y hacemos un pull off al traste número doce. Después viene la siguiente parte. Pero ahora lo vamos a ver. Porque es un poco más confuso. Vamos con esta última parte. Un poco más lento. Y seguimos con la parte que viene. Y vendría a venir la siguiente parte. Bueno, siguiente movimiento. Vamos a hacer algo parecido a eso. Después de la parte que vimos antes. Que dijimos que terminaba así. Lo que hacemos es. Vamos al catorce de la tercera cuerda. Y hacemos ese movimiento. Tocamos en el catorce. Hacemos un bend. Un release. Y un pull off del catorce al doce. ¿Sí? Bend. Release. Pull off al doce. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Catorce. Bend. Release. Pull off al doce. Vendría a ser ese movimiento. Solo el mismo movimiento dos veces. Después. Lo que hacemos es tocar en el catorce. Una sola vez. Sin hacer el bend. Y ahora lo que hacemos es. De nuevo el mismo movimiento. Catorce. Bend. Release. Pull off al doce. Volvemos a tocar en el catorce. Volvemos a tocar en el catorce. Hacemos un bend. Release. Y pull off al doce. Es medio confuso. Vendría a ser de la siguiente forma. Sin. Si las dos veces sin el bend. Y después. Antes de hacer el bend. Tocamos en el catorce. Una sola vez. Vendría a ser ese movimiento. Una vez más. Siguiente movimiento. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Después de que estábamos así. Que hicimos el catorce. Bend. Bend. Y pull off al doce. Por última vez. Lo que tenemos que hacer es catorce. De la tercera cuerda. Hacemos un bend. Como para ir al dieciséis. Tocamos en el doce. De la segunda cuerda. Y repetimos el mismo movimiento. Varias veces. Bend. Doce. Bend. Doce. Sí. Creo que lo hacemos cinco veces. Siguiente. 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 Después de que lo hacemos por última vez. Vamos al quince. De la segunda cuerda. Hacemos un bend. Y tocamos en el doce. ¿Sí? Y el siguiente movimiento. Vamos a hacer algo parecido a eso. Tocamos en el catorce. De la tercera cuerda. Hacemos un bend. Es muy... Lo hicimos varias veces esto ya. Bend. Catorce. Tocamos doce. De la segunda cuerda. Doce de la primera. Quince de la segunda. Pull off al doce. Y después vamos al doce de la tercera. Hacemos un bend. Release. Y pull off al doce. Vamos de nuevo más lento. Y después lo que tenemos que hacer es como un sweep. ¿Sí? En el doce y en el catorce. Y arrastramos. Ustedes si escuchan la canción original ya a esta altura se va apagando la canción. Es muy difícil de escuchar bien 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 lo que hace detalladamente. Aparte es como que está improvisando. Se nota que está improvisando. Lo que hacemos es doce de nuevo una vez más. Lo que hacemos es arrastrar hasta que muela el sonido. Y el siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Vamos a la primer cuerda. ¿Sí? En el tercer traste de la primer cuerda. Tocamos el tercero. Hacemos un pull off al dos. Y el dos. Hacemos un pull off a la cuerda suelta. ¿Sí? Tocamos el tercero de la segunda. Cuarta de la cuerda suelta. La segunda cuerda suelta. Tocamos la tercera cuerda suelta. Y después lo que hacemos es tocamos cuatro de la cuarta. Cuarta cuerda suelta. Segundo traste de la cuarta. Y tocamos la quinta cuerda suelta. Y para finalizar volvemos a tocar la cuerda suelta. Y hacemos un hammer on al segundo traste de la cuarta. Vamos de nuevo más lento. Una vez más. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Tocamos tercero de la primer cuerda. Cinco de la primera. Cinco de la segunda. Y después tocamos cinco de la primera. Y tercero de la primera. Muy fácil. ¿Sí? Es medio staccato. Fíjense que no hago. Es como que toco cada nota y la mato al instante cuando termina de sonar. Muy staccato. Y después lo que hago es arrastrar del segundo traste de la primera. Arrastro como hasta el traste número 15. Después. Hago ese movimiento. Toco en el 12 de la primera cuerda. Y después voy a la tercer cuerda en el traste número 14. Y esto ya lo hicimos varias veces. Toco en el 14. Hago un bend. Release. Y pull off. Y repito el mismo movimiento de nuevo. ¿Sí? Bueno, la siguiente parte es la última parte que vamos a ver. Que ya la canción va. Está súper apagada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo parecido a eso. Lo que hacemos es ir primero al traste número 12 de la primera cuerda. Y hacemos un slide del 12 al 10. Después 10. Slide al 7. Después 7. Slide al 5. Y después 5. Slide al 3. Perdón. Y después. Tocamos en el 3 de la primera cuerda. Hacemos un hammer on al 5. Y tocamos en el 5 de la segunda cuerda. Siguiente movimiento. Es algo parecido. Casi ni se escucha la canción. Es medio difícil saber exactamente bien lo que hace. Yo lo completé haciendo. Y bueno, después de que hicimos eso. Y tocamos en el 5 de la segunda cuerda. Algo parecido a lo que hicimos antes. Estoy en el 3 de la segunda cuerda. Hago un bend. Release. Y le hago un pull off a la cuerda suelta. ¿Sí? Bend. Release. Pull off a la cuerda suelta. Todo en la segunda cuerda. Después hago el mismo movimiento. En la 3 de la cuerda. En el 2 de la cuerda. En el 3 de la cuerda. Teste. Bend. Release. A la cuerda suelta. Toco el segundo traste de la cuarta cuerda. ¿Sí? Y después toco la tercera cuerda suelta. Hago un jamerón en el segundo traste. Y toco segunda cuerda suelta. Y primer cuerda suelta. Lo ponemos más lento. Y apenas terminamos de hacer esto. Ya tenemos que estar viniendo acá. Antes del número 12. Para hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es tocar el 12 de la primera cuerda. Tocamos el 15 de la segunda. El 12 de la segunda. Y ahora lo que hacemos es tocar en el 14 de la tercera cuerda. Hago un bend. Release. Pull off al 12. Y lo que vamos a hacer ahora es 14. Bend. 12 de la segunda. 12 de la primera. 15 de la segunda. Ya lo hicimos esto. Pull off al 12. Y vuelvo a tocar en el 14. Vamos a ver más lento. Vuelvo a tocar en el 14. Hago el bend. Pull off al 12. ¿Sí? Ya lo hicimos varias veces esto. Y después lo que tengo que hacer es tocar en el 12 de la primera. Y lo que hago es... Hacemos ese movimiento. Vamos al 15 de la primera cuerda. Hacemos un bend. Y mato la nota. Fíjense que no hay release. Hago el bend. Y mato la nota. Voy al 17. Hago lo mismo. Voy al 19. Hago lo mismo. Y voy al traste de 22. Y hago un bend como para ir al 23. Es más cortito. Vamos de nuevo a toda esta última parte. Y ya terminamos la canción. Si llegaron hasta acá, felicitaciones. Porque seguramente es un tutorial bastante largo. Vamos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.